A ver, ahora si sale Gokan ¡Mira! Se quedó otra vez dando vueltas como Tarugo A ver, vamos a cargar el King Y a ver si lo sacas, eh, Vegeta A ver si lo sacas No, creo que no lo va a querer sacar el Vegeta ¿Quién sabe por qué está dando vueltas ese Gokan? Pero hasta está pegando Creo que hasta le está pegando a Vegeta Habitantes del Planeta Gamer, ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball X Pero es que muchos de ustedes ya me preguntaban ¿Epsilon? ¿Ya no vas a subir Dragon Ball? ¡Claro que voy a subir Dragon Ball, amigo mío! ¡Claro que sí! Y la prueba es esta ¡Es esta! Estamos en un nuevo gameplay de Dragon Ball X A ver si te perdiste la anterior La batalla del pobrecito e incomprendido Broly Por demostrar que él es el más poderoso de todos los villanos Pues yo te recomiendo que te des una vuelta por él Para el video de hoy Vamos a hacer unas batallas Un poquito extrañas ¿Saben? Va a ser una batalla De endemoniados Contra no endemoniados Es decir, van a pelear contra su yo Del lado oscuro Porque yo voy a ser los buenos Bueno, entre comillas los buenos Porque son villanos Y entre los villanos pues No se les puede llamar así como que buenos buenos Pero tratan de defender su honor Tratan de defender su honor Y yo voy a elegir a Freezer En primer lugar Freezer 100% Uy, tengo muy alto el volumen de aquí Freezer 100% de poder Tenemos a Cell 100% de poder Y en tercer lugar Ponemos al chicle motita bubaló Que es este El chaparrito de Majibu Y ahora ponemos a los mismos Pero en contra Miren Uh El malote El malote de Freezer Ponemos al malote De De Cell Y digo malote Porque son malos de por sí Son malos de por sí Pero ya endemoniados Son malotes Así Normal En su estado normal Son malos Y en su estado endemoniados Son malotes Esta va a ser la pelea La batalla Defendan Defiendan su honor Enseñenles Que no necesitan Estar endemoniados Enseñenles Que no necesitan Que se les meta el chamuco Para ser poderosos Eso Ya está De brazos cruzados No, no, no Qué barbaridad Con este muchacho Mira De brazos cruzados Ahí se encargan ustedes En lo que yo los espero De este lado Cargamos el kill Rápidamente Rápidamente Dije rápidamente Te estás tardando Mucho Es que tiene muchísimo Aquí el El Freezer Tiene muchísimo Aquí Vamos Ahora sí Contra quién Contra el primero Que se me atraviese Se atravesó Cell Pues Cell Lo siento mucho Perdóname Pero discúlpame Pero te Ah caray ¿Por qué se fue para abajo Este mono? Eso sí No lo entendí No entendí Por qué se fue para abajo Pero está bien Vamos a agarrarlo Por él Oh Oh, muy bien Muy bien Cell Te defiendes Así me gusta Que se defiendan Esto sería muy aburrido Si no te defendieras Si no te defendieras Bueno, claro Déjame pegarte Aunque sea un poquito ¿No? Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo te gano? Si no me dejas golpear A ver ¡Ya! Basta de tus ataques rompedores Que ya me cayeron gordos ¿Eh? Uy, ¿ya llegó otro? ¡Ja! Ahora resulta Que se ponen De a dos contra uno Estos señores No, 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 no Si son malotes Definitivamente Son malotes Hacen trampa Uno Y te alcanzo Porque soy De la raza de Freezer Obviamente Son rápidos Ok Vamos a ver Vamos a ver Si puedes detener Esta Vamos a ver Si puedes detener Esto ¿Quieres otro? Pues toma Te spameo Te spameo Uy, se le alcanza Le atiné los dos ¿Se fijaron? Bueno, vamos a terminar Ya se los cargó Ya se los cargó Ya se los cargó el tren Falta Freezer Oh, mirad Ahora resulta que Freezer Es el más poderoso de todos Aquí esperen los chavos Aquí Ya tengan Ey, ey, ey Ese poderzote ¿De quién es? Dije que los esperaran Dije Chavos Dije que los esperaron Ya revivieron a los dos Bien Vamos a darle al Buu chiquito Para tener otra victoria más Me preguntó alguien en los comentarios Alcancé a leer que alguien me preguntó Oye, Edson ¿Por qué tú dejas que revivan? Dejo que revivan Porque si no sería muy aburrido Matarlos tan fácil Si hubiera matado a Freezer Pues ya se hubiera acabado Antes de tiempo Y a mí me gusta que la pelea Dure Que dure la batalla Me gusta jugar con ellos Antes de matarlos Bien Matamos a Cell Así Uy, señor 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 Ya te tienes que morir Porque se va a acabar el tiempo Y necesito otra victoria más Otra victoria más Otra victoria más Sí, claro Uy, uy, uy Diez segundos Diez segundos Para la muerte de Cell Ocho Siete Seis Despeguen Se murió Se fue Se acabó Qué bonito Y le falta poquito a este mono Pero no lo voy a alcanzar a matar Porque se acabó el tiempo Bien ¿Cuántos ganamos? ¿Cuántos ganamos? Enseñenme el marcador Tu equipo gana, claro Eso era obvio Eso era obvio 100% de poder Freezer Tres kills Y el pequeño Boo Hizo un kill Y Cell pues Por el día de hoy Se quedó sin Sin ninguna muerte A su favor Pero ganamos Ganó el equipo Les acabamos de demostrar Que no necesitamos Que se nos meta el Dabura Para poder Seguir adelante Con nuestros sueños De super villanos Vamos al siguiente combate Después de haber peleado Con el equipo de malos Contra malotes Ahora vámonos con buenos Contra malotes Buenos contra malotes Y yo voy a elegir a Gohan Porque a este Gohan No lo he utilizado En ninguna ocasión Este es el que tiene Potencial desatado Sí Yo quiero a este El otro Creo que es Vegeta Sí, es Vegeta Vamos con Vegeta Vamos con este Y ahora Eslegimos a los malotes Vámonos primeramente Por Gohan Después por Pues vamos por Trox Y por último Elegimos a Vegeta Ahora sí Otra vez Nos vamos al planeta Namekusein ¿Por qué? Porque está grandote Me gusta ese Ese planeta Porque es un espacio Grandísimo No se juntan todos Así en bolita Y se alcanza A apreciar bien Los golpes Se alcanzan a apreciar Muy bien los francazos Cárgale tu ki Gohan Cárgale Uy Gohan está al revés De Freezer Tiene muchísima resistencia Y muy Ah Ya se me cargó El alma Z Muy bien Córrele Sí llegas Gohan Sí llegas Uh Ahora sí Vamos Uy si utilizo desbloquear potencial Estaría buenísimo Estaría buenísimo Que aquí no es Desbloquear potencial Este se llama Potencial desatado ¿Cuál es la diferencia Entre desbloquear potencial Y potencial desatado? La diferencia Es que potencial desatado Tiene skin infinito Como si fuera Super Saiyajin Y no entiendo por qué En desbloquear potencial Si utilizas una ráfaga Aquí sí se te acaba Y con potencial desatado No miren Puedo lanzar todas las que quiera Como si fuera Transformación de Super Saiyajin Y aparte de todo Puedo seguir cargándome aquí No sé No entiendo No entiendo eso Por qué hicieron así el juego Pero Ay Ese Gohan A ver espérenme 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 que el Gohan Se quedó atorado en la piedra Y no entiendo por qué Bueno vamos a peor contra Vegeta Entonces Se quedó un Gohan Atorado en la piedra ¿Qué pasó allí? Alguien que lo salve Por favor se va a asfixiar El señor Es mi yo Es mi yo del lado oscuro Sálvenlo Sálvenlo Porque yo siento su dolor Yo siento su dolor Vas Vegeta Vegeta Vas Vegeta Vas Vegeta Ah Pero la diferencia también Es que a este Gohan No se le carga solo el ki peleando Tienes que cargarlo a fuerzas Prácticamente El potencial desatado de Gohan Es como si fuera un este Una transformación de Super Saiyajin Común y corriente Híjole Ya nos ganaron Ya nos ganaron No puede ser Ya llevan la primer kill Y nosotros no llevamos ninguna Chance Chance Y con una ráfaga aquí Alcanzo a matar a Vegeta Sí Claro Claro Ya se murió uno Queda aquí Trunks Y Gohan A Gohan lo saqué del campo de batalla No sé si se vieron Lo saqué del campo A ver ahorita vamos a matar a A Trunks Y ahora El asunto aquí sería Lograr sacar a Gohan A ver Gohan Si te sales por favor Por favor Gohan Te sales Ah mira ya Creo que ya Así lo puedo sacar Lo agarro Y lo aviento por allá Se quedó bogeado el Gohan En la piedra A ver Ahora si sales Gohan Mira Se quedó otra vez dando vueltas Como tarugo A ver vamos a cargar el ki Y a ver si lo sacas Eh Vegeta A ver si lo sacas No creo que no lo va a querer sacar El Vegeta Quién sabe por qué está dando vueltas Ese Gohan Pero hasta está pegando Creo que hasta le está pegando a Vegeta Ya 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 lo sacamos Bien Bien chavos Bien chavos Agárrenlo Agárrenlo ¿Qué? ¿Qué? A ver Igual y con una ráfaga aquí Se sale Zúmbale Con una ráfaga aquí lo metí Y con una ráfaga aquí posible Ya no se salió Bueno Pues de todos nos ya se iba a acabar esto Mátenlo Mátenlo Déjenle Le lanzo una ráfaga aquí A ver si con eso Ya Listo Se acabó A ver Esta pelea fue la más Extraña Que he tenido En toda la historia de Dragon Ball ¿Saben? En toda la historia de Dragon Ball Se ve a ver si es la pelea más rara Que he tenido En un capítulo se atoró Alguien también en las piedras Pero si podía salir Y este Gohan ya definitivamente no salió No entiendo No entiendo Pero En fin Vamos al siguiente combate Después del epic fail de Gohan Atorado en las piedras Y sin poderse defender El pobrecito Hasta me dio lástima pegarle Hasta me dio lástima pegarle así Porque no se podía defender el pobre Pero ahora Solamente me quedan dos endemoniados No sé si se puedan desbloquear más Según yo Estaba Picoro endemoniado también Y otros más Pero No los tengo No los tengo Así que los únicos dos que me quedan Es Gotenks Y Broly Pero voy a hacerlo cambiado Saben esto va a ser Una batalla individual Primero Broly Contra 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 Gotenks Endemoniado Esta va a ser La primer batalla Nos vamos al planeta Namekusein Nuevamente Y la siguiente Va a ser el inverso Gotenks Contra el Broly Endemoniado Que tal vez se la va a ver Más negra Gotenks Que Que Broly Quién sabe a lo mejor No sé A ver Déjate venir Gotenks Gotenks ven Aquí te espero Aquí te espero Ven Mira aquí tengo comidita Ven No quiere venir Pues si la batalla no va a ti Tú ve hacia la montaña Pues porque fregados Porque fregados Lo vamos a estar esperando a este niño No tengo tu tiempo Niño Si sabes verdad Si sabes que no tengo tu tiempo Verdad Uy si lo agarré Si lo agarré Yo pensé que no Ni se ve nada Vente para acá niño Que ahí no podemos pelear a gusto Porque no se ve ni más Zumba Uy Ya sabía que algo Me iba a lanzar este niño Bueno Poderes Poderes Lánzaselos Los trancazos de Broly Tienen que ser suficientemente fuertes Como para romperle la resistencia a ese niño Zas Híjole ¿Por qué estás esquivando mis poderes niño? No deberías esquivarlos Te estoy tratando de matar educadamente Y tú no te dejas Tú no te dejas A ver A ver Ven niño Ven niño Aquí te tengo una sorpresita ¿Quieres un dulce? ¿Quieres un dulce? ¿Quieres un golpe? Pues Toma Acuérdate que los Saiyajin Así demuestran su cariño Y por lo visto Broly te quiere muchísimo Por lo visto Broly te quiere muchísimo Goten Ese poder de Broly Que se agarra Lanzando podercitos Uno tras otro Me gusta Me gusta Ahora vamos a ver si le puedo Tomar así la Omega Gigante ¡Eso! Híjole Se cubrió Híjole Se cubrió Cubrimos Descendemos Y ya se enojó el Goten ¿Qué vas a lanzar? ¿Va a lanzar a sus fantasmas? Ah entonces no hay problema Entonces no hay problema Yo pensé que ibas a hacer algo más chido Pero ¡Uy! Y todavía sigue teniendo sus fantasmas Me lo sigue lanzando Mira Uno tras otro Uno tras otro Y listo Se le acabaron los fantasmitas a Goten Vas Vas Y ¡Uh! Pero no se murió ¿Por qué? Broly Deberías tener más poder de ataque Pero ya Con esto acabamos con el sufrimiento De Goten Y si a Broly Pues igual Broly es demasiado lento A lo mejor Goten Por ser más rápido La tiene más fácil Que lo dudo mucho Pobrecito de Goten Le tocó Enfrentarse al poderosote Del Broly Malo malote Veamos ahora Cómo le va a Goten Contra Broly Yo quiero este El que tiene el Super Saiyan 3 Lo elegimos Elegimos al Broly Al Broly Super poderosote Más poderoso Que el original Se supone Aunque sus estadísticas ¡Uh! Yo pensé que este tenía más kick Que el original Pero no Lo que tiene es más resistencia Ok Ok Lo que significa Que Goten Va a tener que sufrir Con los ataques rompedores De Broly Pero la ventaja En teoría En teoría Es que a Broly Se le regenera muy lento La resistencia Al original Al endemoniado No sé Pero al original Se le regenera muy lento ¿Qué es eso? Uy no tiene recarga De aquí este Goten Bueno ni modo Ni modo ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar Broly? Ven, ven, ven No me ves No me atinas Broly Ahora sí Pégale 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 Pero no te vayas Ven ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Luego iba a empezar el Broly Con sus ataques rompedores ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buena paliza! ¡Qué buena paliza Goten ¿Eh? Muy bien Muy bien Hasta ahorita me están gustando Los combos de Goten ¡Uh! A ver Vamos a ver ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Espérate Espérate Broly Que estoy calando A Goten Por primera vez A ver ¿Qué más tienes? ¡Eh! ¡Uh! Deja de hacer tus ataques Ok Ok Tú lo pediste Tú lo pediste Broly Yo no quería Yo no quería Pero No obligaste a utilizar Ráfagas aquí Ni modo Puño del colmillo ¡Uh! Tiene la técnica de Yamcha Este niño Tiene la técnica De Yamcha Claro Si me la deja hacer Este Broly Así ¡Pum! ¡Pum! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! Que a fin de cuentas Baja más un combo Normal del niño Creo que baja más Un combo normal Que esa cosa A ver Ya Rómpele la resistencia ¿Por qué no? A ver Broly Me deja romperte La resistencia Por favor ¡Ey! ¡Tranquilo! Ok Este Broly No se deja Está más furioso Que el original Si el original De por sí Siempre está Siempre está Siempre está Enojado Ahora imagínense Este que se le metió El chamuco No, no, no De por sí Broly Ya parece que se le metió El chamuco ¿No? Imagínense así Necesitas un tecito De tila Algo para relajarte Broly Algo para ¿Eh? ¿Qué pasó? Ok Ok Fantasmitas Nunca he utilizado Este ataque Pero vamos a ver ¿Qué? ¿Qué hace? Vamos a ver ¿Qué hace? Vamos a ver ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¡Uh! ¿Se lo lancé? Creo que No sé A ver Me pega Y yo le pego Al mismo tiempo Que él me está ¡Ey! Broly Broly Tranquilízate Misiles ¡Uh! Ya Estamos a punto De terminar Con su sufrimiento A 56 segundos De que se acabe La batalla Vamos a ver Si podemos aplicarle Un combo diferente Al Broly Porque tengo curiosidad De ver ¿Qué hace con esto? Así Así ¡Ey! 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 Déjame hacerte combos Broly No Bueno Este fue un combo Diferente definitivamente Pero Así Se acabó Y el bailecito Típico de De Goten El baile de la victoria Y así Damas y caballeros Es como se demuestra Que los originales Siempre son mejores Que los piratotas Si Definitivamente No importa Que tanto se les meta El chamuco El original Siempre va a ser mejor Yo me acuerdo Que cuando entrené Con el supremo Kaiosama En la última batalla Tuve que pelear Contra mí mismo Pero Endemoniado Y no No tuve ningún problema En derrotarme Así que comprobadísimo El original Siempre es mejor Que el pirata Hasta aquí voy a dejar el video Yo espero que les haya gustado Gracias por ver este gameplay No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Síganme a través De las redes sociales Para que estén Al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y miles de gracias Para todos los que apoyan La serie de Dragon Ball Y todas las demás series El día de ayer Comenzó la serie Oficialmente La serie de Star Wars The Force Unleashed O el poder De la fuerza Parte 2 Y está buenísimo El juego A mí me gusta mucho Ese juego Y yo sé que a muchos De ustedes No les gusta Star Wars De hecho yo soy uno De ellos De los que no me llama Mucho la atención Star Wars Pero ese juego Está bastante Bastante bien Yo les recomiendo Que se den una vuelta Por ese primer capítulo Y que dejen su comentario Y su like Si les gusta El juego Y que no se estén Perdiendo la serie Muchas gracias a todos Por ver este gameplay Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!